Hola, soy Julián López. Cuando voy al Starbucks y me pido un café, pues siempre en el lugar de mi nombre le digo cosas como soy monger, ojete, siberet, cosas así para que las pongan. Entonces yo estoy esperando a que lo digan y me parto el culo porque está el sitio lleno y me río y digo, ¡qué cosas tengo! Me descargué un GPS que me mostraba los idiotas que había por la zona. Estuve siguiendo la ruta, observando a la gente. Me costó entender que estaba andando en círculo, que el idiota al que señalaba el GPS era yo. ¡Gracias!